El Servicio Meteorológico Nacional la informa el pronóstico del tiempo para este 29 de noviembre. Para hoy, se mantendrá el potencial de vientos fuertes, con rachas que pueden superar los 50 km por hora y posible formación de tolvaneras o torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, esto debido a la presencia del Frente Frío Nº 12. Asimismo, continuará el ambiente muy frío durante la mañana y noche en estados del norte, centro y oriente del territorio nacional, con heladas matutinas en la Mesa del Norte y la Mesa Central, en tanto que en horas de la tarde dominará ambiente seco y cálido en la mayor parte del territorio. Finalmente, se esperan lluvias con intervalos de chubascos en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Con agua.